La agrupación deportiva Ceuta se despidió del sueño del ascenso a segunda B. El equipo blanco no solo no pudo remontar en Laredo, sino que perdió por 1-0 en el choque de vuelta de la primera eliminatoria del play-off. Los ceutíes nunca se encontraron cómodos y apenas inquietaron la portería de los cántabros, que se impusieron con un gol de Nacho en el minuto 67. Ceuta llegó muy justo a la eliminatoria y terminó sucumbiendo ante un rival que se llevó demasiado premio del Murube y remató la faena en su campo. Las opciones de ascenso de los blancos se espumaron definitivamente en Laredo.